Gracias. Buenos días. Muy buenos días. ¿Se escucha bien, Alonso? Señor Elkin, ha comido un poquito la cámara que se la ve muy... Le veo al techo, no lo veo a usted. Ok, problema de audio, ¿se escucha bien? Si no, para configurar. Ok, lees. A ver, cuéntenme algo, señorita. Ya después la voy a aparentar. Yo voy a preguntar algo, pero mejor la hago para eso. A ver, señores, ya estamos algunos. Está haciendo un rico sol ya y algunos lo veo con abrigo todavía. ¿Sí? Ok, vamos a... Ok, vamos a... No le sale para... La asistencia... me voy a mojar... Me voy a compartir... No me voy a seal una reel. Vamos a dejar compartir... primero A ver, compartir... Veamos si se vean. No me deja compartir, no me quiera dejar compartir. Vamos a registrar la asistencia a Barzola Pluas Francisco. ¿Usted me deja de compartir? ¿Usted quiere dejar? No sé si ustedes puedan ver el... No lo veo yo. O sea, yo lo puedo ver, pero no se ve usted. Sí se ve. Sí se ve. Ok. Listo. ¿Sí se ve el Excel? Sí. Ok, listo. Ya vamos a trabajar. Es que ayer me puse a travesear y estuve... Con la cámara ya estaba fallando, entonces... Tengo una... Pues vaya, entonces la estoy traveseando todavía. Barzola Pluas Francisco. Prima. Benítez Merchan, Lixi. Firme. Cobriones Morán, Joel Leonardo. Firme. Burgos Martínez, Jessy. Firme. Chávez Morán. Firme. Chipre Ramos. Firme. Toma Pilay. Firme. León Delgado. Firme. López Méndez. López Méndez. Martínez Ramos. Firme. Merchan Méndez. Firme. Morán Morán Brixi. Morán Morán Brixi. Murillo Ruiz Taiz. Taiz. Firme. Con S, con Z. Taiz. Con Z. Con Z. Entonces tiene que dirigirse a la institución para que le corrijan al nombre, pero no le va a salir en los libretines, la va a salir con S. Además, hacía raro que estuviera escrito con S. Taiz. Navarrete Villamar. Firme. Pérez Cluas. Firme. Cluas Olivos. Firme. Quinto Ruiz. Quinto Ruiz. Murillo. Comuníqueme algo. Su primo no cuenta con servicio de internet o no tiene energía. Es que a veces no se puede conectar. Invítalo a su casa para que reciba clase. Están los dos en el mismo curso. Jálelo, jálelo. Así comparten conocimiento los dos. Rodríguez Tomala, Elkin. Firme. Y cuando no puedas, alela a las orejas. Se me va a entender, Taiz. Romero, Álvarez, Sebastián. Firme. Y llega Zambrano, Damián. Firme. Ok, estamos faltantes. Tengo dos. Morán, Brixi. Quinto Ruiz y Ricardo. Mirá, no vas. Listo. Dejamos de compartir. El día de ayer. Trabajamos ya las medidas de posicionamiento. ¿Sí o no? Entonces, el día de hoy. Tenemos dos ejercicios de tarea. Tenemos. El ejercicio número 30. Y el ejercicio número 31. Es lo que vamos a hacer en la tabla de los deberes que tenemos. Vamos a compartir el ejercicio número 30. Vamos a compartir las pantallas. Y ya la tenemos ahí. Y vamos a descolorear todas las filas. Acuérdense que solamente es hasta la columna de frecuencia absoluta. El resto de columnas que van apareciendo no van a estar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Copie la tabla que se está proyectando en una hoja porque vamos a calcularles la medida de posicionamiento a ese ejercicio número 30 que es de la tarea. Copie primero la tablita. Eso sí le pido. O si tiene una fotocopiadora a su alcance, sáquele una copia y la pega para poder trabajar. Una de dos. No tiene un cuaderno borrador. En el cuaderno borrador usted puede hacer los rayados a mano. Ahí no necesito que esté dibujándola con regla. Que vaya bien presentadito. En el cuaderno borrador tírele la raya como vaya. Lo que pasa es que de esa forma usted... Usted puede... A copiar todos los datos de forma más rápida. Le pido, por favor, mueva un poquito la mano porque... Para que usted pueda... Para recibir la clase completa. Ahorita le hago hacer esto. Ya después hacemos directamente la misma tabla. Ya identificamos directamente donde cae. Vamos haciendo fiesto, flecha y todo lo demás. Pero por ahorita solamente para que le coja el golpe. Y luego trabajamos de otra forma. Cuando termine de copiar hágame una reacción o un micrófono y diga en coro. Profesor, ya está copiada la tabla. Ya la tengo hecha. O ya le tengo sacado copia. Para poder trabajar. Ok, listo. Exacto. El que tiene fotocopiadora a su alcance, sáquele una copia porque vamos acá. Y el que no, copia la tablita que está siendo proyectada. Solo hasta frecuencia y se lo está acumulada. La que sigue, que es otra columna adicional, esa no la copia. Termino de explicar este ejercicio de hoy. La próxima semana necesito ya enseñarle estadística en Excel. Entonces, este parámetro va a ser un ejercicio completo desde... Desde sus fases con fórmulas y todo. Como va a estar conectado. Una vez creado, usted lo puede dejar guardado y lo puede dejar habilitado como formato para estadística. Así me da algo de entender. Quiere decir que cuando usted vaya a realizar otro ejercicio, solamente habilita el formato. Ingresa los datos y automáticamente le van apareciendo todos los valores de una sola vez. Sin hacer nada. Pero eso lo vamos a poner en práctica la próxima semana. Que es el día martes que tengo con ustedes. Martes, sí, martes. Listo. Reconfirman, chicos. Gracias. 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 Una consulta. Con respecto a la instrucción formal, el señor, el ingeniero Martín Ortiz Carvajal, ¿le está impartiendo clase? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Cuántas clases han recibido de él durante estas tres semanas? Ninguna. 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 ¿Qué la habrá pasado? Ok, gracias por revisar. Así cuando no tengan clase con algún docente, escriban por interno para el grupo. Si no lo quieren hacer de grupo, escriban de forma personal. Año. Y me hacen conocer todos los detalles de los docentes que no están impartiendo la debida clase. ¿Listo? Ok. Entonces, dejamos de... Un ratito. Ok. Ahí está. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Un ratito. Ayúdame. No. Sí, ya está. No. 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 Gracias. Muevan esa mano, señores, ya van 15 minutos con esa tablita, ya lo hubieran terminado. Listo, señores. Ok. Nos vamos, dejamos de compartir esto. Nos vamos a... Vista del hablante. Activamos cámara. Vista del hablante. Vista del hablante. Listo. Vamos, ustedes van a calcularlo. Vista del hablante. 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 ¿Cuál es el número 3? ¿Cuál es el número 3? ¿Cuál es el número 3? Gracias. El 3 es decir, 8 y per centil 62. Gracias. El 8 es decir, 8 y per centil 62. Ok. Entonces vamos a trabajar, vamos a calcular primero. Lo primero que vamos a calcular, ¿qué sería? Vamos a calcular el cuartil 3. Cuartil 3. Igual a. Pero lo primero que vamos a hacer es la posición cuartílica. Posición cuartílica 3. Me quedaría 3 por L dividido para 4. Me quedaría de esa forma. Mucho. Me quedaría de esa forma. Me quedaría de esa forma. Me quedaría de esa forma. 4. En el ejercicio número 30, ¿cuál es el valor de n? 40. 40. Entonces tenemos posición cuartílica 3 es igual a 3 por 40. Y lo dividimos para 4. ¿Cuánto queda el producto del numerador? Rápido. 120. 120 dividido para 4. Así que la posición cuartílica 3 no va a valer 4. 30. 30. Y eso lo votamos en... Entonces vamos a compartir la pantalla y ponemos nuestro ejercicio. Y veamos. Tenemos dos valores. Tenemos el 25, se aproxima a 30. Tengo otro 27, se aproxima a 30. Si selecciono 27, obtengo una menor diferencia. Entonces, la posición cuartílica va a caer ¿en qué fila? En la número 4, ¿no? 4. Ok, número 4, porque esa es la que tiene frecuencia absoluta. La otra que sigue, no tiene. La vamos a pintar. Y vamos a extraer los datos del ejercicio. Lo que más me interesa es la fórmula. Me dice que es la fórmula de cuartil. Datos. ¿Cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el tamaño de la clase? ¿Cuál es la posición cuartílica? ¿Cuál es la frecuencia absoluta como la anterior? ¿Y cuál es la frecuencia absoluta de esa posición? Entonces, ¿cuál es el límite inferior de esa posición? ¿Cuál es la posición? 33.36 33.36 33.36 ¿Cuál es el tamaño de la clase? 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 La frecuencia absoluta acumulada anterior a esa posición. ¿Cuál es? a ver 25 25, ok y la frecuencia absoluta de esa posición o de esa fila que está pintada, ¿cuál es? 2 2 entonces ahora si ya reemplazo mi fórmula y digo partir 3 pasar igual al límite inferior 33.36 más el tamaño de la clase 7.12 multiplicado por no dejar de compartir por multiplicado por No tiene trabajo en la cámara tampoco. La posición partílica 30 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior que es 25 y todo eso la vamos a dividir para la posición 30 dividido por 25 por 2. Gracias. 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 51.16 51.16 Vamos a compartir la pantalla para ver en qué fila cara y tenemos 51.16 en qué fila cae en la número 6 número 6 número 6 pintamos toda esa fila de un color diferente y vamos identificando que en la sexta fila cae ok y decimos que en la sexta fila cae el cuartil 3 listo ahora sí usted puede hacer el decir 8 usted va a hacerlo solo y después verificamos su respuesta ok ¿le parece? ¿sí? ya para que usted también ya entre a registrarse y ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Gracias. 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 ¿Alguien tiene la respuesta del ejercicio? Gracias. Pero a mí me sale una cantidad alta. ¿Alta? ¿Alta? ¿Tiene la respuesta? Señorita Merchan Burgos Todavía no No, está fácil ¿Cuál es la posición del DECIL 8? ¿Cuál es la posición del DECIL 8? A ver este Gabriel Posición del DECIL 8 A ver qué pasó ¿Francisco? La respuesta ¿Se le complica todavía? No creo No creo Ok Dejémoslo ahí Entonces que se le complica Si usted va a calcular Yo para eso le digo Siempre voy a utilizar los mismos valores Para las diferentes medidas de posicionamiento El CUARTIL son 4 Puedo pedirle que calcule el 1 Puedo pedirle que calcule el 2 Puedo decir que calcule el 3 Puedo decir que calcule el 4 Es decir, son 10 ¿Qué es lo que se le puede pedir que calcule cualquiera de los 10 valores? En este caso Y 8 por el 2 Y 8 por el 4 8 por el 2 8 por el 2 Y si usted va a estar trabajando el ejercicio número 30 que era con respecto a la tarea Entonces Es lo que tienes que reemplazar Solamente el valor de N ¿Cuánto vale N? Vale 40 8 por 40, 32 320 320 dividido para 10 32 32, usted lo busca en absoluta acumulada Y va a caer En la frecuencia de salud acumulada 35, si no me equivoco Y esa está en la fila Donde cae El cuartil 3 Y ya está pintado De esa fila, usted va a extraer Los siguientes datos, el límite inferior De esa fila Tamaño de la clase que ya lo conoce Cállate Posición de sílica ya está calculada Frecuencia absoluta anterior A esa posición La que está arriba No la que está abajo La que está arriba Y la frecuencia absoluta De esa fila que está pintada De color moradito Que es la sexta fila Donde cae Luego, usted ya reemplaza los datos 32 menos 27 Me da 5 Dio para 8 5 Dio para 8 6 0.625 Luego hago el producto 7.12 Por 0.625 Y obtengo 4.45 Ese resultado Le agrego El límite inferior Y me permite obtener El valor del de 5.8 Que es 52.05 ¿Sí o no? Ya está calculado ¿Sí? Veamos que lo estoy haciendo Más rápido Quiero que lo haga usted también Entonces Calcúleme A Ese valor Vamos a la posición Vamos a compartir pantalla Si se le complica Si le pido de favor Que Me diga Ok Tenemos a ella ¿No? Si ve Ya tenemos La posición Cae en la sexta fila Pero El valor Me dice 52.05 ¿Estará en la misma fila? ¿O estará en la siguiente fila? A ver este chipre ¿En la misma fila? ¿O en la fila que sigue? Recuerde que el de SIL 8 Vale 52.05 ¿Estará en la misma? Estará en la misma fila Porque el límite superior Es 54.72 Y es un valor mayor A 52.05 Quiere decir Que ese valor Está dentro De la fila De los intervalos De clase Que se encuentran En la sexta fila ¿Cuántos datos Agrupa ese valor De SIL? ¿Cuántos datos? 8 ¿Cuál es su grado Porcentual De ese valor? 20% 20% ¿Cuál es el rango De ese valor De ese valor De el de SIL 8? 47.60 Y 54.72 Ok Listo Dejamos de compartir Esto Ahora sí Usted calcule El percentil 62 Rápido Ya para terminar Y me queda como tarea El ejercicio número 31 Para calcular lo mismo Para que el 3 Es el 8 Percentil 62 Recuerde que dentro De la fórmula De cualquiera De la medida De posicionamiento Lo único que varía Es el número Que se pida Ok Si yo voy a calcular El percentil 62 Lo primero que hago Es poner Posición Percentil Y está 62 Como aquí De 62 Entonces 62 Por N Dividido Para 100 Son 100 Percentil Ahora sí Hágalo Yo les habilito La cámara Que voy a desarrollar Mi Vuelve ese día Porque este Para Usted El 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 Gracias. 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 Listo. ¿Alguien tiene la respuesta? 59.27. Ah, ah, ah. ¿Cuál es la posición del presentino? 24.8. Ok. ¿Cuál es el límite inferior de esa posición? 26.24. ¿El tamaño de la clase? 7.2. ¿Posición del presentino? 24.8 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuánto es? 10. 10. Ok. ¿La frecuencia absoluta de esa posición? 15. 15. Entonces tiene que haber un error ahí. Corrijan. No sale un valor de 50. Un minuto. Ya debe estar hecho. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Otra respuesta? Tengo 11. 23.29. Me sale 33.36. Ok. 33.26. Vamos a compartir ya, visitar pantalla. Compartimos la... Ahí está. Me dice... Me dice... 33.27. Porque la división... 14.8 dividido por 15... Me da 0.9867. Ya redondeado cuatro decimales. Lo multiplico por 7.12. Obtengo 7.03. Queers. Le agregó el limite inferior de esa posición. Y obtengo que mi percentil 62 vale... 23.27. Ok. Compartimos ahora su pantalla ya para verificar dónde cae la posición. Listo. Vamos a la posición. Posición cae... 24.8. Quiere decir en la tercera fila la posición de silicon. Se la pinta... Voy a ponerle un color verdecito. El resultado de ese percentil... Me vale 33.27. ¿En qué fila cae ese valor? La de la posición llega hasta 33.36. ¿Sí o no? Estará dentro de la tercera fila. ¿Sí o no? Dígalo. Rápido que nos vamos. Sí, está dentro de la posición misma. Dese cuenta que el límite superior de la posición es 33.36. Y el percentil apenas llega hasta 33.27. Todavía tiene nueve puntos decimales para llegar al límite superior. Entonces quiere decir que está dentro de ese rango. Ok. Listo. Recuerde. Recuerde. Usted tiene que calcular... El cuartil 3. Es decir, el 8% del 62 del ejercicio 31. En la tabla chiquita cae cuatro filas. Ok. Y eso... Usted me lo envía como evidencia hasta... Cuatro de la tarde. Voy a dar plazo hasta las cuatro. Ok. Listo. Preguntas hasta ahí, chicos. Recuerde que ya la próxima semana trabajamos en Excel y ahí son fórmulas. Si no hay preguntas ya nos despedimos. Hasta luego. Excelente día.